Hola familia, bueno, el tiempo hoy no acompaña mucho pero vamos a hablar sobre el sol ya va llegando un poco el momento en el que empezamos a pensar en que hay que ir a tomar el sol porque estamos blancos nucleares y va a llegar el verano y pues queremos parecer por lo menos un poco vivos entonces hay muchos mitos con respecto a tomar el sol o como ponerte morena muchísimo antes en muchísimo menos tiempo o con muchísima menos dedicación al sol entonces voy a ir diciendo dos mitos y os voy a decir si es verdad o no es verdad lo que se supone que esto nos beneficia a la hora de ponernos morenos así que vamos a ver, el primero es lo de tomar el sol tanto mojada como dentro del agua ¿es verdad? sí, o sea, sí que te da muchísimo más el sol porque lo que es el agua, las gotas hacen un efecto lupa y hace que consigas broncearte muchísimo más pero ¿cuál es nuestro error? nuestro error es que cuando vamos a una piscina, una playa, lo que sea y nos ponemos a mojarnos o estamos fuera tomando el sol y a lo mejor tenemos pues el típico spray con agua y nos vamos echando porque sabemos que así cogemos antes bronceado nunca pensamos en que debemos ir renovando la crema solar es decir, tú te pones crema solar pero no puedes estar con esa crema solar todo el santo día en la playa o todo el santo día en la piscina hay que ir cada dos horas renovándose la crema y volviéndose a poner porque si no va a causar muchísimo efecto en nuestro cuerpo o sea, aunque lleve factor solar va a ser una prolongación demasiado fuerte al sol y necesitaremos renovarlo para que no haya problemas en la piel, no haya quemaduras, nada de eso el segundo mito es lo de no usar una protección o sea, la gente que se va tal cual a pelo a la playa o a la piscina vamos a ver, evidentemente eso es malísimo eso sí que va a hacer que te broncees, claro que te quemes, que te achicharres y que a lo mejor termines con un cáncer de piel pero sinceramente si hablamos de un bronceado sano y natural pues no, ahí lo único que podemos hacer es eso, es quemarnos o sea, quemarnos totalmente entonces necesitas llevar por lo menos si tu piel si tu piel es más o menos morena necesitas mínimo, mínimo y eso estando la piel acostumbrada a tomar el sol un factor 20 es decir, contra más clarito seas, muchísimo más y las personas que con nada se queman yo de verdad pienso que las mejores cremas son las de los niños porque son muy muy resistentes a pieles delicadas y te pueden proteger 100% otro de los mitos es lo de usar un factor solar con un filtro de protección muy muy pequeño siempre pensamos que claro, contra menos protección pues va a costar menos broncearse entonces, te bronceas vuelvo a decir lo mismo que antes sí, claro, te bronceas pero también te puedes llegar a quemar hay que entender que tu piel, si no está acostumbrada necesita mínimo un 30 de factor entonces, si tú vas pues con estos típicos botes de crema solar de factor 9 factor 10 factor que dices esto no hace nada te vas a quemar seguramente pero 100% te va a parecer extraño porque te has puesto crema pero tienes que entender que el factor solar es muy 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 bajito es decir para pieles que estén más o menos acostumbrados o que estén más o menos morenas un 20 mínimo y para pieles que no estén acostumbradas y no sean morenas mínimo 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 es un 30 entonces todas estas cremas solares de factor 9 10 11 12 cosas así eso es algo para cuando tú ya estás súper moreno y que a lo mejor te quieras poner un día una de esas pero yo por lo menos no lo recomiendo otro de los mitos vale es lo de aplicar poca cantidad de producto a ver con eso te bronceas más vamos a ver vuelvo a decir lo mismo es que contra menos cantidad es como el factor solar contra menos número te pongas más posibilidad de que te broncees sí pero con la consecuencia de quemarte entonces si estamos hablando de broncearte no no te vas a broncear más porque pongas menos producto lo que vas a hacer es quemarte en lo que se refiere al producto hay que ser bastante generosos con todo el producto que nos pongamos contra más muchísimo mejor hay que ponerse por todas partes incluidas las orejas que en muchas ocasiones las dejamos todo lo que son las orejas tanto por arriba como por abajo hay que llenarlas de crema hay que ponerse crema por todas partes siempre es muchísimo mejor una crema específica para la cara y otra crema para el cuerpo y cuando la crema es en bote normal en plan crema tienen que ser por lo menos unos 30 mililitros que es como el tamaño de una pelota de golf y si es de vaporizador por lo menos unas 8 vaporizaciones completas o sea mínimo otro de los mitos es lo de elegir un aceite para broncearte por el aroma estamos muy acostumbrados a uy aroma de coco el de zanahoria todos estos que decimos ay es que ayudan al bronceado no puedes o sea no nos van a broncear más ni mejor para nada por el aroma nada cero o sea eso es un fail total lo único que puede pasar es que esos aceites si hagan que te broncees con el quemarte incluido porque tenemos que entender que el aceite o sea con el aceite el sol te da muchísimo más o sea coges muchísimo más el sol entonces lo normal sería que cogieses un aceite que hiciese que te bronceases más pero que llevase un factor muy elevado ya que vas a exponerte mucho más al sol que es lo que pasa que la gran mayoría de las veces estos aceites lo que llevan es un factor solar muy 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 bajito es decir tienen un 8 un muy poco incluso ahí creo que hay algunos que llevan un 2 o un 3 entonces eso lo único que puede hacer es que si empiezas a empapuzarte de aceite y ponerte al sol tal cual una estrella de mar pues lo único que puede pasar es que te acabes quemando pero quemando de lo lindo ya alucinante otro de los mitos es el de comer mucha zanahoria si vamos a ver estamos muy acostumbrados a que nos digan que la zanahoria al tener betacaroteno pues hace que nos pongamos morenos entonces cuando llega más o menos el tiempo en el que vamos a ir a tomar el sol está todo todo comiendo zanahorias ¿por qué? porque pensamos si yo como zanahorias encima luego me voy a la playa y tomo el sol voy a ponerme morena así mañana estoy bueno mulata total no vamos a ver si que es verdad que la zanahoria tanto como el tomate y otros y otros productos más pueden hacer que que estimules la producción de melanina y entonces eso lo que te va a hacer es que va a ralentizar tu envejecimiento en la piel pero en cuanto a lo que es el bronceado te va a dar como un aspecto dorado incluso a veces anaranjado pero no va a ser un bronceado de me pongo morena o sea no te va a dar como un tono distinto pero no va a hacer que te consigas poner morena en menos tiempo o con menos veces de ir a tomar el sol o sea no va a ayudarte a coger un tono distinto pero no va a ponerte morena otro de los mitos es lo de protegerse solo con crema hidratante y vamos a ver creo que esto directamente conforme lo dices es como no o sea como va a funcionar protegerse con crema hidratante solamente o sea la crema hidratante tenemos que tener en cuenta que es crema hidratante ya está o sea no tiene factor solar y lo único que va a hacer es que con eso vamos a ir a la playa a la piscina o donde sea y nos vamos a chicharrar o sea te vas a quemar vas a poder pillar un cáncer de piel y va a ser lo peor lo peor para ti o sea no dejémoslo es como irte con aceite pero sin protección nada fail otra de las cosas es lo de tomar el sol en plan intensivamente o sea vas y estás tomando el sol horas y horas y horas y horas y horas vamos a ver las exposiciones muy prolongadas o sea sí muy prolongadas al sol son muy poco saludables lógicamente creo que es algo muy muy lógico pero sí que es verdad que debes empezar con unas como primeras sesiones de unos 15 minutos y conforme vayas yendo más tienes que ir subiendo entonces ya a pues cada o sea a 10 minutos más es decir 25 minutos 35 minutos una cosa así pero sí que siempre siempre con mucha mucha protección solar mucha muchísima si no lo único que vas a hacer es quemarte al final el fin siempre es acabar quemado si no lo haces bien otro de los mitos es lo de untarse con yo no lo había escuchado pero es que cuando lo he visto ha sido como de de verdad la gente hace eso hay gente que resulta que se unta con coca cola con betadine e incluso con cerveza vamos a ver lógicamente esto no va a hacer para nada que te pongas moreno yo creo que lo único que va a hacer es que acabes pegajoso asqueroso pasando un mal rato y encima con el miedo a que cualquiera de estas cosas que te has echado en el cuerpo pueda provocar algún problema tanto en tu piel como no sé en todo en general o sea me parece de verdad totalmente asqueroso eso no lo hagáis nunca no os dejéis llevar por estas cosas de úntate no sé qué y te pondrás moreno en un día no no os dejéis llevar por estas cosas olvidadlo y la última el último mito es el de tomar el sol a mediodía vamos a ver te pones morena sí claro y te quemas y te coges un cáncer de piel y muchísimas otras cosas las peores horas de exposición solar son de 12 a 4 de la tarde que en muchas ocasiones todos hemos hecho el justamente esas horas el ir a tomar el sol y es cuando más deberíamos estar pendientes de ponernos crema de no exponernos muchísimo al sol porque son las peores horas en las que van o sea en las que da el sol más fuerte y deberíamos evitarlo o sea muchísimo es la peor hora las más perjudiciales y por mucho que te llenes de crema que te untes y tal no o sea intentad evitarlas simplemente y ya está y bueno estos son los mitos que van purulando por ahí diciendo que son los perfectos para ponerse morena y de verdad para mí yo creo que lo más importante es que si os queréis poner morenos morenas si queréis empezar a tener un tono así más de hacia el veranito digamos lo único que tenéis que hacer es ir a la playa ir en buenas horas poneros mucha crema muchísima protección y disfrutar pero con cabeza y bueno nada simplemente espero que os haya parecido interesante de verdad que cojáis algunos de los consejos que os estoy dando y nada que os haya gustado si os ha gustado un like si no os ha gustado a los leones si queréis dejar vuestros comentarios por aquí abajo si queréis suscribiros acordaros que hay un botón que pone suscribirse que estoy súper contenta porque estáis subiendo muchísimo sois un amor y cualquier cosa que queráis decirme por aquí abajo por los comentarios acordaros que hay un sorteo que se termina este domingo por favor poned comentarios en el vídeo y nada muchísimas gracias por todo acordaros que tengo redes sociales facebook, twitter e instagram y que siempre 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 contesto por ahí así que nada un beso y hasta luego y que siempre se termina este domingo ¡Gracias!